Se escucha tu voz hablándome Se siente tu amor llenándome Hoy veo venir tu ayuda a mí Me dicen no te dejas que estoy aquí Para sanar, para retimir Para libertar, para bendecir Algo nuevo comienza Algo grande se acerca para mí Ya se siente un viento de victoria hacia mí Se cumple la promesa Y el cielo se abre a mi favor Hoy desciende la lluvia Trayendo bendición Hoy extiendo mis manos Para recibir Algo nuevo comienza para mí Se escucha un río descender Inundando todo alrededor Se ve la cosecha lista ya Y yo me preparo a celebrar Para sanar, para retimir Para libertar, para bendecir Algo nuevo comienza Algo grande se acerca para mí Ya se siente un viento de victoria hacia mí Se cumple la promesa Se cumple la promesa Y el cielo se abre a mi favor Hoy desciende la lluvia Trayendo bendición Hoy extiendo mis manos Para recibir Algo nuevo comienza para mí Hoy desciende la lluvia Hoy recibo la unción Hoy se abre a mi amor Hoy se abren los cielos a mí Algo nuevo comienza Algo grande se acerca para mí Ya se siente un viento de victoria hacia mí Se cumple la promesa Se cumple la promesa Y el cielo se abre a mi favor Hoy desciende la lluvia Trayendo bendición Hoy extiendo mis manos Para recibir Algo nuevo comienza Para recibir Algo nuevo comienza Para mí